Hola, buenas tardes a todos. Estamos con Carmen, que se va de alta. ¿Cómo está la pierna, Carmen? Las piernas las tengo mejoradas. ¿Te duele la pierna como antes? No, no, ya no. ¿Así podía estar de pie como está ahora, sin dolor? ¿Ahora te duele algo? Ahora me duele nada más la columna, la columna me duele mucho. Bueno, entonces, claro, está operada en la columna, le duele la herida, eso tiene que darle un tiempo, la lumbar es que también tiene un tiempo de recuperación. ¿Y andar está andando mejor que antes? Andar, no, bueno, ahí, ahí, me dolía también tanto las piernas antes. Pero ahora, ahora digo. Ahora no, ahora ya no me duelen las piernas. ¿Ahora está andando mejor? Ahora estoy andando mejor. Dale. ¿Estás contenta con la cirugía? Sí, 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 estoy muy contenta, muy contenta. Eso es, que no me esté contenta. Bueno, ya se va a calmar su casita, menos de 24 horas de la intervención quirúrgica, sosténos y lumbar, y le tengo que ver en 15 días para llegar los puntos, dale. Ya está, adiós a todos, chao, adiós. Bueno, vale. Con más cara. Ahí está, adiós.